¿En qué estás o notás vos que estás penando todavía en relación al resto de los pilotos? ¿Qué te falta aún conocer o qué derecho de piso tenés que pagar con esta poca experiencia que tenés? ¿En el Supertesodomil? Sí. Nada, creo que un poco la actividad de arriba del auto. Tuvimos de primera carrera a segunda un espacio muy grande. Con respecto a otra categoría ya corrimos cuatro fechas. Entonces es como que me falta un poco más de actividad arriba del auto. Ahora vamos a tener una carrera de 15 días. Creo que el no perder ese feeling y el estar más de lleno metido en un fin de semana de carrera hace que uno empiece a aprender cosas nuevas y no se enfríe tanto. Así que creo que yo en lo personal me puse un objetivo entre cuatro y cinco carreras para estar a un nivel bueno, obviamente de la categoría, por sobre todo con mis compañeros de equipo que son la referencia. ¿Y la administración de la goma en cada una de las secciones de clasificación? Sí, sí, son cosas que tengo que aprender. Tengo mucha tela por cortar. No vamos a ser como algunos pilotos que ya tienen varios campeonatos y dicen que están aprendiendo. Uno siempre aprende, pero en mi caso hay un aprendizaje grueso todavía por aprender, digamos, la goma, el ritmo, tendencia, puesta a punto, cómo perfilar el auto para una carrera con el tanque lleno. Son cosas que todavía, si me preguntás, no las sé. Así que nada, hay que seguir aprendiendo. Gracias. Gracias.